En Jucopo se tendría que poner de acuerdo cuál va a ser el formato para la comparecencia, ya sea que vengan la próxima semana y frente a Pleno, o lo que decida la propia Jucopo, o frente a la Comisión de Vigilancia, o se arma una mesa de trabajo donde ellos presentan los resultados. Ellos ya estuvieron en la Comisión de Desarrollo Territorial y Sustentable, el de la Junta Estatal de Caminos, el director, el ingeniero Carlos, bueno. Y la idea es que presenten ellos estos requerimientos o estos cuestionamientos que les estamos haciendo de qué es lo que realmente ocurrió, es simplemente una rendición de cuentas frente a la ciudadanía y tener claridad en eso.